Señoras y señores, bienvenidos a este video Este video es muy sencillo, consiste en que yo le voy a hacer una serie de preguntas a Marianela Rodríguez Sobre el hermoso fútbol, sobre el deporte más lindo del mundo, donde la caprichosa juega 90 minutos ¿Será capaz Marianela Rodríguez de contestar, aunque sea una pregunta correcta? Lo vamos a averiguar en el siguiente momento Ahora si señores y señores, vamos a arrancar ¿Me entra? 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 ¿Qué clubes crees que han jugado todas las ediciones de la Liga Española? Ay, es que tampoco chingues Te voy a dar tres ¿Qué selección de fútbol cuenta en su estantería con cinco mundiales? A. Brasil B. México C. Alemania Pero ganados Ganados, no, obviamente Brasil La respuesta es... ¡Correcto! ¿En qué equipo español jugó históricamente Maradona? A. Real Madrid B. Atlético de Bilbao C. Barcelona La mano de oro Don Diego Armando Maradona Ajá El dios argentino ¿En qué equipo jugó? A. Real Madrid B. Atlético de Bilbao C. Barcelona B. Atlético de Bilbao O C. ¿Estás segura que Atlético de Bilbao? Por cinco que te salves Sí C. No Barcelona A. Nueve Ocho C. Siete C. Seis C. Cinco C. Cuatro B. Atlético de Bilbao La respuesta es... ¡Aaah! ¡No mames! Incorrecta C. Puta, C. 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 Ay, casi latino Don Diego Armando Maradona No sabía Jugó en el Barcelona Sí Vamos mal Vamos mal Sí, vamos mal Vamos mal Mariana ¿Quién fue el autor del gol que le dio la final del Mundial de Sudáfrica 2010? Ay, ese sí lo hubiese en el Guaca Guaca España contra Holanda Es el Guaca Guaca Al equipo españolete A. Don Andrés Iniesta, el fantasmita B. Fernando el Niño Torres C. El Guaje Villa A. Andrés Iniesta El fantasma Y esa respuesta es... ¡Correcta! ¡Ey! ¿Cuánto me gané? Se llevó un monto de cinco, ¿qué tal? Hasta el momento Muy bien El pichichi ¿Quién? Es el pichichi Es que... No es alguien El pichichi Ajá Es el trofeo O el premio O la acreditación que se le da ¿A qué? La persona que más trofeos tiene La persona que más goles metió El portero menos vencido C El portero menos vencido No No, no, no No, no, no Ah La persona que más trofeos tiene ¿La persona que más goles metió? Esta La persona que más goles metió Y la respuesta es... María Nela Rubríguez Es... La respuesta es... ¡Correcta! ¡Ey! El estadio del FC Barcelona Se llama A Camp Nou B Santiago Bernabéu C Allianz Arena Y esa respuesta es... ¡Correcta! Acumula en ese momento la jovencita 15 quetzales 15 quetzales A su bolsillo Pero si el Bernabéu es el del Madrid El Bernabéu es el del Madrid Le pregunté eso y el Mañoso no me quiso decir No podía ¿Qué sucede cuando a un jugador de fútbol Le sacan doble a María? María Nela Rodríguez Lo eliminan Roja Roja ¿Y eso significa? Roja ¿Eso significa? Lo expulsan Y la respuesta es... ¡Correcta! Muy bien Doble a María significa roja Y eso es expulsión ¿En qué año se celebró el primer mundial? A 1940 B 1930 C 1920 1940 La respuesta es... ¡Aaah! Incorrecta El año en el que el mundial se celebró por primera vez fue... 1930 Ay, son 10 años, déjamela pasar Lo siento Para 10 años ya se celebraron dos mundiales más ¿Cuántos jugadores de un equipo hay en la cancha? Esa no te va a dar opciones porque es muy sencilla ¿Por qué no? No mames, María Nela No mames 9 11 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 Correcto, va, te va a dar tus 10 pesos Sí, es que no conté el portero Pero igual faltan dos Pero ese vale por dos ¡Mua!